¡Adiós! Y no puede faltar el luchador que ha estado en Japón, en la Arena México, en una empresa que fue parte de su historia como el Consejo de Lucha Libre y que hoy en día es independiente, como una aparición en Triple A, el Rey Tritón y vemos ahora sí el ingreso del hombre de la Dinastía Linares, el hombre que también ha sido marca importante en la lucha libre, parte importante y campeón de promociones Aro, así también como campeón de promociones Victoria y son pesos completos. Oye, cómo no olvidar en su momento llegó también ser campeón ABN, cómo no olvidarlo, los grandes recuerdos me quedan, Muegos Danes, la verdad que hay mucho de qué hablar por parte de Rayman, del hombre de la Dinastía Linares y atención porque así lo estamos viendo el ingreso, los hombres de la Arena Jalisco, la clica se está haciendo presente en esta noche aquí en Phoenix Revolution. La misma clica, los hombres que son el dominio en la Arena Jalisco, estos hombres pertenecen a otra promoción pero vamos a escuchar. ¡Cuidado,onyos de los jóvenes que estánando! ¡Vamos, arrivamos! ¡Vamos, hinwas! Lucha e inigualidad de diferencias y Cristina hace su presentación ¡Brayán! ¡Brayán, ribónos! ¡Bafa Pichán! ¡Biaja! Y la compañía, el nuevo sexismo de Guadalajara, Jalisco, el tritón. ¡Viva el tritón! Complementando la tercia, el máximo, heredero de la dinastía Linares, ¡Royma! Por la esquina contraria, hace su presentación, la facción más obviada de todo Jalisco, ¡La Glica! ¡Viva! Ellos son Mister Reggae, Rico y Abadón. Con el que te va a este encuentro, la máxima peluera de los cuadriláteros, el árabe. ¡Jusos! ¿Agaray? ¡Jusos! ¿Qué no escuchó dice? ¡Jusos! Lucha, arena caída. ¡Jusos! 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 Así estamos arrancando, arrancando con todo, mi buen compañero, José Áñez. Todo el público nos está acompañando a través de Lucha Libre, 6-11. Oye, cuidado, porque el público está apoyando al de casa, como es Rayman, el hombre de la dinastía Linares. Dándose esa mirada de retadoras con el mismo Reiko. Oye, atención, porque ve cómo estamos iniciando con todo. Aparece a la toma de referee y arrancamos rápidamente con las acciones, Rayman tomando la ventaja. Ve qué tremenda manera de responderle a Rayman, que no se queda atrás, claro que no, demostrando el linaje. Y ve cómo lo está llevando con ese candado al cuello, pero se lo quita con esa facilidad. Dominando con esa manera, con esa rudeza por parte de Rayman, con ese torniquete al brazo. Se lo quita encima, derribando al hombre de la dinastía Linares. Y lo tiene ahí, directamente con esa cruceta hacia las piernas. Y el árabe le pregunta si se rinde o no se rinde, pero es muy temprano para una rendición. El mismo Reiko quiere dominar el bala, pero vemos el candado que le está presionando. El mismo Reiko presiona duramente. Veamos cómo la salida del mismo Reiko hacia el mismo Reiko lo trata de ir a justiciar con ese tremendo torniquete. Veamos ahora cómo se presiona en el brazo derecho del mismo Reiko. Reiko esmarrado con un candado hacia el mismo Reiko. Presiona a Reiko inmediatamente. El hombre de la dinastía Linares no se deja. Mientras tanto es castigado con ese torniquete en el mismo brazo. El mismo Reiko lo trata de castigar. Ahora sí con ese crucetra entre las piernas. Al mismo Reiko. Y del mismo Reiko busca las espaldas planas, gira. Pero Reiko lo sostiene con una patada. Lo sostiene ahí duramente. Y yo oye atención porque lo estamos viendo. La demostración sobre esta noche, muy bien compañero. Y así una vez más el reto está lanzado. Ahí lo tiene Reiko. Buena respuesta por parte de Reiko. Pero lo derriba con esa facilidad. Y llega el árabe preguntando si se rinde o no se rinde. Y parece que vemos ahora sí cómo lo amarra. Ahora sí entre las piernas el mismo Reiko. Al mismo Reiko. Mientras tanto vemos cómo se ven cara a cara. Frente a frente entre ambos. El mismo Reiko y Reiko. Parece que se conocen muy bien en la proyección. Ambos han pasado por ambas arenas. Como la arena colisión de Guadalajara. El occidente. Y también la arena Jalisco. Ambos tienen mucha historia. Ambos vienen pues del mismo marco histórico de la lucha libre en Guadalajara. Oye cuidado, me ojos danos. Porque así con esa fuerza que se carga el mismo Reiko. Está intentando dominar a Raiman. Pero Raiman tiene un colmillo muy largo y retorcido como lo dice él. Y el público apoyando al de casa como es Raiman. Y vemos ahora sí, ahora sí el ingreso del siguiente oponente para esta lucha. El que va a ingresar es el rompecorazones. El sexímbolo de la lucha libre hoy en día en Guadalajara. El mismo Rey Tritón es el hombre chulo y guapo y perfumado. Me perfumo por aquí, me perfumo por acá. Por si acaso. Por si me besa. Por si por acá. Y por si por donde. Oye cuidado. Ah caray, qué demostración le está dando ese Rey Tritón. Hacia Abaddon. Oye ya bastante tiempo me voy a usar. Y lo quiero confesar. Aquí ante los micrófonos de lucha libre. El GONCE. Ya bastante tiempo que no veíamos a Abaddon. Sabiendo que hoy por hoy su casa es la Jalisco. Y este hombre lo llegamos a ver anteriormente en la extinta Tonaltecas. Pero ve como esta lucha se está saliendo de control. Se sale de control. Vemos ahora sí los castigos de esquina a esquina. Entre ambos se ha complicado la situación para estos hombres de la ciudad de Guadalajara. Arena Guadalajara. Vemos como la arena Jalisco, la clica. Estaban poniendo una tunda. Mientras tanto el Reyman parece que está siendo acribillado, golpeado. Llevado a cabo en ese esquinero. A bola de raquetazos. Pero sabemos que el Reyman es un hombre de la perfección. Al hombre de los raquetazos. Usted puede ir por comida. Y vivir este evento completo. Antes de que YouTube te mande un comercial. Oye claro que sí. Antes de los comerciales. Y sobre todo, hablando del hambre. Compañero. Recordando que aquí afuera de la arena GDL se encuentra el asadero. Pueden encontrar de todo. Hamburguesas, hot dogs, birria riquísima. Los fines de semana se recomienda la birria. Las quesavirrias. Una chulada por parte del asadero. Y continuando con esta contienda compañero. Arriba el cuadrilátero. La clica está dominando. Atacando a la bomba Villa. Pero oye cuidado porque Reyman está metiendo las manos. Ahí intentando defender a su compañero. Pero no lo consigue. A mí me gustó la hamburguesa del asadero. Y rel bala que lleva triple jamón y rel bala. Y yo sí me ando quedando bien cenado en esta noche del asadero. Porque es triple jamón. Pida como la tonina Jackson. Oye, oye. Claro que sí. 500 gramos de pura carne. De puro sazón. De pura sabrosura. Y ve como la clica dominda. Inicia el conteo número uno. Solamente uno. El conteo así rápidamente. Rayman retando la clica. Rayman buscando la manera de poder contraatacar. Y así la clica dominando con buena manera. Llegando con ese tremendo golpe. Y así derribando con esa facilidad al mismo Rayman. Y recordar también en el asadero tenemos la hamburguesa Willy Banderas. El que lleva medio jamón y mucha verdura. ¡Ah, caray! ¿Esa cuál es? Pura 4.20. Un pura 4.20. Claro que sí, compañero. ¿Qué está pasando arriba el cuadrilátero? Pobre Rayman. Suéltelo, por favor. Qué tremenda chacaliza le están dando ahí en el esquinero. Y mientras tanto, ya debe costa de costa, esquina a esquina. Vemos cómo Rayman es llevado al esquinero. ¡Viene Abadón con ese lazo! Y también el nuevo Rayco que remete la patada a ir en el pecho de Rayman. Y también el nuevo Mr. Reggae. Mr. Reggae llegando, claro que sí, compañero. Sobre esta noche, ¿qué es lo que está pasando? Retritón. Oye, el árabe metiendo las manos ahí. Al parecer el árabe no es imparcial. El árabe está ayudando para poder ver a la clica victorioso. Ojalá ya le metan las manos en otro lado para que sienta que está feo la situación. Y ya no vuelve a meter las manos por metiche. Me cae regordo, Refeca. Oye, qué dice, compañero. Tranquilízate, por favor. Compañero. El juego de cuerdas lo estamos viendo rápidamente. Lo está intentando de tomar. Oye, lo están cargando con esa facilidad. La clica presente. La clica aquí en la arena GDL. Lo cargan y así lo azotan duramente. Lo azotan duramente. Pero viene el conteo para esa Bryan Villa. Acaba de llegar ahora sí con mano. Salva la salvación. Ahora sí el nuevo Retritón. Recuerden que esta noche tendremos Místesis Junior y Niño Hamburguesa en contra del Liria Extreme Flight. Y por supuesto también la lucha superestelar que tenemos Galeno de Mal. Macabre en contra del mismo Cayo. Y también nada sin menos el mismo Flamita, Flamita, el hombre que ha estado pues en diferentes lados de la República Mexicana. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando sobre esta noche? La verdad que me encuentro totalmente confundido, compañero. Los de casa están siendo machacados por parte de la clica. Los luchadores de la arena Jalisco aquí en este evento por parte de Phoenix Revolution. Y atención porque ve rápidamente ese Bryan la bomba Villa. Villa, los impactos. La clica. Oye, qué buena Filomena la acaba de conectar. Mister Reggae la patada duramente le está dando. La bomba Villa tiene para todos. Y Rayman con esas patadas en cascada atacando con todas al mismo Abadón. Y mientras tanto ahora sí busca esta plancha con ese tremendo enganche que se acaba de ejecutar diferentemente la variante. Pero vamos a ver cómo el mismo, el mismo, el mismito Rey de Itón está buscando a ver si los golpes hacia Reiko. Qué tremenda paliza. Estamos viendo el contraataque perfecto por parte de los de casa. ¿Cómo es Rayman? Brian Villa. Ya, caray, qué tremendos raquetazos. Ya no sé por dónde voltear. Cuidado porque el rey del raquetazo, como es Rayman, le está dando con todo hacia Mister Reggae. Y vemos cómo el mismo Rayman está tratando de golpear duramente por allá a Mister Reggae. Gracias a nuestro canógrafo que está tratando de llevar los antecedentes de lucha. Le pegó con hielo en la cabeza. Pobrecito, oye, ese Rey Tritón no perdona nada. Lo descocaron, claro que sí. No perdona nada y las aficionadas ahí. Que otra y otra y otra. Y vemos cómo la filomena que acaba de dar, pero vemos cómo Ray Tritón parece que va a echar un maratón. Pero viene el hombre. ¡No! ¡No puede caer! ¡Y el rey bala que acaba de echar! Carambola y derribando todas las sillas. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fila. Me quedo sin aliento, compañero. Pero arriba el cuadrilátero vemos tremendas acciones. Cómo están machacando, cómo le están dando tremenda paliza. Y vamos ahora, así como el mismo David Hill dice, mi bicentenario, ¿qué haces aquí? Ja, saludos. Bicentenario dice lo mismo que tú, David. Disfrutando de la lucha libre mexicana. Claro que sí. Y tapatía, ¿eh? Claro que sí. Aquí en la arena, que de él es la arena que notó infancia, que nació grande. Un evento por parte de Fenix Revolution. Y en esta lucha vemos claramente cómo está dominando a la perfección. Vemos tremendo contraataque por parte de los de casa. Y así, sufriendo las consecuencias. Reiko de la clica. Ese tremendo raquetazo que le acaban de dar. Y mientras tanto, vamos a ver cómo trata de llevar esquina a esquina de costa a costa. Veamos ahora sí el impulso. Rayman lo acaba de golpear. Viene Rey Tritón. Hace lo mismo, complicando la situación de cada hombre. Rayman remete con esa. Por allá atrás, que no salió en la cámara. Rayman remetió contra uno de la clica. Mientras tanto, acá arriba, vemos cómo están tratando de no dejar entrar la clica. No lo quiere dejar entrar. ¿Qué es lo que está pasando, compañero? Y así arriba el cuadrilátero. Mr. Reggae le dan ese cocazo. Lo están preparando para poder continuar con esta contienda. Y atención, el raquetazo. ¿Por qué no? El Rey del raquetazo demostrando quién es el que manda aquí. El mismo Mr. Reggae se recordó cuando su mamá le pegaba unos fajazos. No sé si le pegaron. Porque se ve que es re buena gente el mismo Mr. Reggae. Mientras tanto, vamos a ver cómo viene con ese lazo. Mira el mismo Brian Villa. Y el mismo Ray Tritón. Le faltó lo bienvenido. Viene el Rey Tritón. Doble patada que le acaba de fulminar por allá Mr. Reggae. Esas patadas que acabamos de ver. Muy buenas por parte de los de casa. Y atención porque ahí rápidamente. Cómo Rey Tritón le está quitando la inspiración a Abaddon. Y ve el Rey del Inframundo. Presente aquí en la arena GDL. Lo están tomando ahí. Para poder llevarlo en costa a costa. Ah caray, qué raquetazo por parte de Rayman. Y mientras tanto, los patadas y raquetazos que se están viendo en este hombre. Y la filomena que conecta el mismo Brian Villa. Y viene el conteo. Uno, dos. Y solamente fueron dos segundos. Solo dos. Acaba de llegar a la salvación. Pero parece que el mismo Brian Villa lo acaba de retirar hacia el suelo. Y qué tremenda cachetada. Hasta le movió la quijada. Le removió las ideas compañero. Te lo aseguro. El choque de palmas por parte de estos dos. Rey Tritón, Brian Villa, Rayman. Dominando con esa confianza. Al parecer después de tremenda paliza que vimos al inicio de la contienda. La clica se encuentra en ese momento. A la par se puede decir así. Se encuentra el tú por tú. Y al juega de cuerdas. Oye, qué tremenda manera de responder. Qué bonito rompediamantes. Pero bien, solamente fueron dos segundos. Ya me cansó la clica. Israel Bala sigue interviniendo una y otra vez. Estos hombres no ganan bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué les hace falta? ¿Qué pasa? ¿O qué? No entiendo. La verdad que yo tampoco no entiendo, compañero. Pero ve. Como le están llevando al Rey Tritón con esos golpes. Las patadas encascadas se están haciendo dotar. Inicia el conteo. Pero nada, nada. No inició el conteo. Porque la bomba Villa ingresa al cuadrilátero para poder detener las acciones. Ahí lo tiene Abaddon. Abaddon se lo que está intentando quitar encima. Ah, qué buena patada le está dando duramente. Y rápidamente, cómo lo está sorprendiendo con esa patada. ¡Bum! ¡Uno! Solamente uno. Solamente fue uno. Vemos cómo el nuevo Rey Tritón está tratando de cargar al vivo Brian Villa. Lo azota hacia la lona. Vemos cómo el nuevo Brian Villa es llevado con conteo. Solamente fue uno. Y una patada que le acaba de dar duramente el mismo Rey Tritón. Y Brian Villa parece que está atindado por allá. Pero Rayman parece que le dice 20, 20, 20. Y parece que estos se están yendo al duelo de raquetazo. Duelo de raquetazo duramente. Toma y daca, toma y daca, toma y daca que está remetiendo duramente entre ellos. Qué tremendos raquetazos se están dando uno y otro y otro. Toma y daca, toma y daca sobre esta noche. Ve nomás. No pierden el ritmo. No pierden el sazón. No pierden el power. El público, el público se encuentra ahí. Y así lo estamos viendo. Rayman y Reiko con esos raquetazos. Y vamos ahora sí, como animó Rayman lo cabe tumbar. Vemos ahora sí, ahora sí, que podemos ponerle por ahí. Vemos ahora sí, como lo azota duramente. Y el rey bala. El azote uno, solamente uno. Mister Rega una vez más. Oye, tienes razón compañero. La clica en todo momento, ingresando. Así lo está dominando con este semicangrejo. Ve cómo el reto está lanzado. Atención, porque la bombo Villa ingresa para poder retar a Mister Rega. Y vamos a ver cómo amigo Brian Villa puede ahora sí llevar las tantas cuerdas. Viene a las pinzas de Mister Rega. Tratando de llevar hacia afuera el cuadrilátero. Pero qué es lo que viene. Mister Rega está tratando de llevar al esquinero. Salta por encima. Oh, Brian Villa lo agarró en el aire. Real bala. Pero viene Abadon. Carambola que acaba de azotar. Uy. Ya sí. Cuidado con los de la primera fila. Oye, atención. Porque ya estamos viendo cómo está iniciando la fiesta de los vuelos. Rey. Rey Tritón está intentando llegar con todo. Oye, oye. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Rey Tritón se encuentra en lo más alto del cuadrilátero. ¡Mortal hacia atrás! ¡Mortal hacia atrás! Pero vamos a ver qué va a pasar. Vemos ahora sí como el nuevo Raico está tratando de buscar la plancha cruzada. Vemos ahora sí como el nuevo Raico trata de buscar. ¡Oh, se llevó el referee! ¡Pobrecito, Real bala! ¡No, no! ¡Le sacó el aire! ¡Hasta le salió un flote! Ese topo en reversa recordándome al reyo de Jalisco Junior. Inicia el control. ¡Cuéntale, Árabe! ¡Cuéntale! ¡El Árabe no se encuentra! ¡El Árabe se encuentra totalmente adolorido! Y le está diciendo, despiértame, por favor. Y así regresa. ¡Full! ¡El cabidor! ¡Full! ¡Le dio fall! ¡Le dio fall! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando aquí, compañero? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! A mí se me hace que esto es plan de maña. Como cuando Rayma le pedía al árbitro que se levantara, no se levantaba. ¿Por qué con Raico sí se levantó? ¡Hijo de! ¡Tranquilo! 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 ¡Perdón, perdón! Es que me alteré, me alteré. ¡Tranquilo! ¡Vuelvo a hacer lo mismo! Y no lo comprendo, Israel Bala. ¡Mejor que el árabe no venga en dos aviones! ¡Tres barcos! La verdad que ya se me está olvidando la historia. ¡Mejor que no venga! ¡Por favor! ¡No! ¡Que se vaya patas! ¡Que le sacan los cueros del pie! ¡Oye! La verdad que me encuentro defraudado sobre esta noche. Así estamos viendo cómo la clica se está llevando a la victoria sobre esta noche. Con ese tremendo fall. Y así todo el público lo está viendo. Las clicas de ellos son. Abaddon. Mr. Reggae. Y Rey con la arena GDL por parte de Phoenix Revolution. Quiero decir cómo estamos viendo, pero vamos a inmediatamente a ver si hay algunas declaraciones por parte de estos hombres y reaccionar a lo que va a suceder después de las palabras, de lo sucedido, el acontecimiento de esta lucha. Pero claramente vemos cómo vamos a escuchar a Brian Bickner. ¡Qué pinche lástima, güey! ¡Qué pinche desechar! ¡Pinche lucha tan padre! ¡Para el pinche final! ¡Para Meloque y Lulú! ¡Como solo la clica nos puede hacer el calor! ¡Para ver, a 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 ver. No me sorprende. ¿Sabes por qué, amigo? Porque viene de la era Jalisco, putos. Y aquí nos rompemos la madre. No andamos por esas pinches mamadas perros. Pero no en dedo, ganaste. Bien, como sea, pero lo ganaste. Para la olla que me adquiere, le exige una pinche revancha. Más la ninguna idea. No tan malgras. y lo que te quede en el pelo a ti, cabrón. ¿Verdad? ¿Escuchaste, broma? Toda tu gente se te está volteando. Porque Dios, que la clica, no deben hacerse pendejos. Que nos dices en la mano con ustedes. Y si quieres una de la mancha, el cañón, el próximo evento, nos volvemos a dar en la madre, mi amor. Nosotros queramos, Bruselas quiere, la promotora quiere, pero nos falta lo más importante. Si este bonito público quiere, nos volvemos a dar en la madre, a ti, en la arena GDL, en el calor. ¡Vamos! Vamos poniéndoles más a ver, cabrón. Vamos haciendo lucha que me hubiera, lucha extrema, por lo que se les cuesta, para que vean, en guanatos, quiénes son los que ponemos las reglas. Pero espera, no digas eso, porque no sabemos si el reúne, si el reúne, el dueño de la luna de Jalisco, los va a dejar reunidos los señores. No sabemos eso, ni por favor. No sabemos eso. Lo único que sé, cabrón, es que aquí, hoy no me ganaron mil putos, pero no hay pedo, yo, si aceptan las pichas, derrotas, cabrón. Y si no quieres, no estoy puto, ahora vamos a llamar tú y yo, mano a mano, más grande contra el cabellero, pero... Si quieres, más grande contra el cabellero, vamos a darnos la madre, pero ahorita, cabrón, más grande contra el cabellero, ¿quieren más grande contra el cabellero? ¡Quieren más que la cabellero! ¡Quieren más grande contra el cabellero! ¡Pues no se puede jugar, cabrón, eh! Una vez más, gente, pinche bola de gente, nos traen a luchar aquí, que tienen que ganar con favor, perros, y se sienten, muy estrellitas, con parada de verga, pero nosotros, cabrones, somos internacionales, pendejo, no como ustedes, con las billetas de la verga, y que chingos, y no dejan ir su cabrón, arriba la gente, perro. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre, Selegonze. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón de comprar, y listo, ya eres miembro de Lucha Libre, Selegonze. Pero a ver, mi José, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. ¡Solvemos de aquí, Arena GDL, el Dale Fuego Boy, de la lucha libre, con una eminencia, de la lucha libre, el señor Rayman, un regente, Dale Fuego Boy! Ahí está el Rayco, ¡Solvemos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!